A vivir, a vivir los países, las naciones, estamos muy deslegados a todo esto. Y queremos hacer una reflexión al respecto de esto y creo que tiene que ver con todo lo que es la vida de la Iglesia. Porque como dice el título, misiones somos todos. No es solo el que va, sino que somos un equipo como Iglesia. La Iglesia es el respaldo que da la tarea de las misiones. Entonces, quería ir a Hechos 13.47, un primer versículo, que dice, así nos ha mandado el Señor. Corta la bocha así. Mandado. No es una opción, no es una intención, es un mandado. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines del Tierra. Y queremos pasar, pasamos al siguiente, por favor. Este es como el lema que se suele usar en las misiones. La misión se hace, ah, el siguiente, ahí está. La misión se hace con los pies de los que van, las rodillas de los que oran, las manos de los que dan, un corazón dispuesto a la misión y una iglesia que los envía. Me imagino que se debe estar dando cuenta que en algún lado usted tiene que encajar. Quizás le falte donarse más la rodilla, quizás le falte soltar un poquito más los recursos, ¿sí? Y un corazón dispuesto a las misiones, porque por ahí no hace falta que vos te vayas a Rusia o a Ucrania, ya que estamos hoy con el tema. Pero por ahí vos podés ser el que le da los recursos, ¿sí? A un misionero que está dispuesto a hacer esto. Y la idea de hoy es justamente reflexionar sobre lo que está haciendo la iglesia. Porque no es que es un tema nuevo, es un tema que venimos trabajando y se nos abrieron muchísimas puertas. Llámese pandemia, llámese la de los tiempos actuales, llámese la crisis. Hay un montón de oportunidades en que nosotros como iglesia, por ahí justamente la idea de esta prega también es concientizar de que ustedes están sumando de alguna manera, ¿sí? Y también, obviamente, invitarlos a más, porque como se dice, hay mucho trabajo por hacer y faltan muchas manos por trabajar. Vamos a otro versículo que me gustaría leerles, que es Salmos 96, 3, y dice Proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos sus pueblos. Yo no sé ustedes, hay gente que dice que a veces hay milagros del Señor y hay otra gente que dice todo es un milagro. ¿Cuánto dicen que todo es un milagro? Para mí despertarnos es un milagro, poder comer es un milagro, poder compartir con alguien es un milagro, venir a la iglesia es un milagro. Y acá dice, cuenten sus maravillas a todos los pueblos. Cuando a mí me dicen, no, es que a mí no me sale predicar, pero si Dios no hizo algo en tu vida, sí me salvó, y contá eso, Dios te consiguió trabajo, contá eso, Dios te sacó un papel, un documento que no sé qué, Dios está en eso. Entonces, por ahí muchas veces nos ponemos la corbata del pastor, del evangelista, y en realidad simplemente se trata de contar las maravillas, ¿sí? Y en eso me gustaría hacer como un paréntesis. Yo hace tres meses tuve una operación de riesgo, era de riesgo, me tuvieron que operar todo lo que es la zona de tiroides, y yo quiero agradecer a ustedes como iglesia, porque eran los primeros mensajes de la previa, te va a ir bien, nos vemos en un rato, y también era cómo estás, te estás recuperando, así que los agradezco, porque justamente para eso está la iglesia. Y bueno, hoy cuento yo, ahí por ahí, si se me escapa el primer botoncito de la corbata, de la camisa, pueden ver ahí la cicatriz, y creo que es un símbolo de lo que viví, y gracias a ustedes por haber estado. Dios, en este tiempo me acompañó en un montón de cosas, y yo hace cuatro, digo para algunos, no sé, yo hace cuatro meses no tengo recibo de sueldo, porque tuve que pedir carpeta médica, no pude dar clases, y sin embargo Dios provee eso. Entonces, tengo esa maravilla para contar. Entonces, digo, reflexionen ustedes, ¿qué maravillas? ¿Alguna maravilla tiene que haber hecho Dios? ¿O no? Dios está muy involucrado, ¿sí? No existen coincidencias en Dios. Es como leí en una red social que decía, las coincidencias son la forma en que Dios se mantiene escondido. No hay coincidencias. Ahora sí, vamos a analizar la frase esta, vamos a la siguiente, por favor. Los pies de los que van. Hay obreros que trabajan, ¿sí? O sea, hay un montón de gente que está yendo a las misiones. Las misiones, generalmente, por ahí escucha por primera vez la palabra, tiene que ver con justamente una misión, es una persona que se va a un lugar con un objetivo, ¿sí? Alfabetizar una comunidad indígena, educar a una comunidad europea que está aislada, brindar agua potable a ciertas comunidades, ¿no? Generalmente está muy involucrada con la sociedad, con lo que es lo solidario. Hay obreros que trabajan, ¿sí? Hay mucha gente, y quizás hoy Dios te llame, porque por ahí hoy no sabes bien cuál es tu rol y capacidad. Dios te dice, no, mira, vos tenés que ir a tal provincia, a tal país, o a cierta gente. Porque hoy las misiones no solo es viajar, no solo es lo que se llama misiones interculturales, que es, por ejemplo, yo irme a una comunidad indígena, o irme, no sé, a un país brasilero, o irme a una comunidad brasileña, o a irme a África. Hoy las misiones interculturales están a la vuelta de la esquina. ¿Sí? No sé ustedes, pero yo a los pibes de 12 años no les entiendo hablar. Entonces, así como vos tenés que estudiar francés, porque te vas a Francia, por ahí hoy para evangelizar a un adolescente tenés que estudiar cómo hablan ellos, ¿no? Hoy misiones puede ser que aprendas lenguaje de señas para evangelizar a los sordomudos. ¿Sí? Hoy quizás haya otras capacitaciones, misiones en cualquier lado. Así que cuando dicen los obreros que trabajan, esto no es una reunión, esto es una reunión de trabajo, digamos, ¿no? Entonces, que puedan entender que todos somos pies que van, en cierta manera. Obviamente que hay misiones más riesgosas, ¿sí? Hace poquito estuvimos, en esta semana, nos juntamos con un misionero que se llama Daniel Pedraza, que está en Letonia, que es un país que está al lado de Ucrania. Entonces nos contaba de todas las cosas que tuvo que hacer trabajando. Quizás Dios no te llame a eso, pero nosotros le invitamos un café, le hacemos ofrendas, le llamamos por teléfono, le decimos qué necesitas. Por ahí ni siquiera el recurso es material para aquellos que se preocupen, si hay que pagar algo. Por ahí es simplemente una idea de rama de decirle cómo estás y si te puedo ocupar un mate. Y nada más. Vamos a la siguiente. Vamos con las rodillas que oran. No nos olvidemos, las misiones tienen mucho de solidario, ¿sí? Lo que es alfabetización, está muy trabajado, el tema de culturizar a ciertas comunidades. Hay muchas comunidades que todavía, no sé, se manejan, no se visten, entonces hay que enseñarles a vestirse, no entienden el concepto de qué es leer, no entienden el concepto de trabajar, de ganarse, digamos, hay muchas cosas prácticas, pero nunca nos olvidemos que las misiones tienen una tarea espiritual, ¿sí? Y el que va adelante representa muchos de nosotros, entonces el que va adelante va a ser el que más riesgo tiene. Por eso es muy importante que dentro de tu rutina, de tu devocional, puedas realmente orar por las misiones. Porque hay gente que está ahí a la vanguardia, trabajando en las zonas más difíciles y por ahí necesitan, es como que su oración sola no sirve, necesitan de la tuya. Porque ellos están en lugares súper peligrosos, si nos referimos, por ejemplo, a la zona asiática, la zona de Rusia, de Ucrania, como ya dijimos, o la zona de África, donde hay mucho, por ejemplo, hay mucha discriminación a los evangélicos, o hay mucho riesgo de enfermedades que acá todavía ni llegaron. Entonces, es muy importante las rodillas, porque si uno ora por un misionero, quiere decir que uno está apropiándose de un pedazo de su carga. Entonces, ese misionero no está solo, está acompañándome por un poquito ahora el otro día, digamos, ¿no? Seis, las manos de los que dan. Disponer de recursos y herramientas para poder trabajar. Las manos de los que dan son muy importantes. Porque muchas veces he visto gente que me dice, yo tengo el llamado a Nigeria y no tiene los recursos. Entonces, por ahí, también, y esto por ahí es muy personal, pero digo, yo cuando oro por alguna cuestión material, porque Dios me duplica el sueldo, porque Dios me cambia el auto, yo siempre le doy una misión. O sea, este auto es para tu servicio. Entonces, si alguien viene y me dice, me puede llevar a mi casa, se lo llevo a su casa. Si yo le digo, señor, quiero duplicar mi sueldo, porque quiero pagar 20% para misiones, es una misión. Justamente, mi sueldo ya es una misión, porque le dije, mirá, te pido más por esto, ¿sí? por una intención. Entonces, la mano de los que dan es lo que siempre necesitamos. Y no me... Esto podría estar hablando un montón de horas, pero hoy, claramente, por ejemplo, estamos con un problema con el cambio, que es muy difícil conseguir monedas extranjeras y verdad, no importa. Eso nunca ha sido un impedimento para que la gente reciba las ofrendas, que reciba los recursos. Hemos pagado capacitaciones, hemos pagado viajes. Entonces, las manos que dan nunca... Es como que... El Evangelio es muy simple, porque uno... Es como que da y siempre vuelve a agarrar algo más, ¿no? Nunca es dar continuamente. Y la solidaridad debería ser una forma de vida para nosotros. Les comento, cuando nosotros muramos no nos podemos llevar nada. Un secreto, les cuento, por la duda. Y sepan ustedes que... Fíjense que el cuerpo humano no está preparado para retener, todo tiene que fluir. Entonces, el tema de retener recursos nunca ha sido positivo para nosotros. Vos comes de más, engordás y estás mal de salud. ¿Sí? Entonces, por ahí, también pasa con un poquito con la codicia. Entonces, las manos que dan siempre es una tarea que tenemos que hacer continuamente. ¿Sí? Vuelvo a repasar lo que dijeron antes, todo lo que sean las ofrendas de hoy, ¿sí? Van a ser destinadas a lo que es el Chaco. Ahí ya les voy a presentar un poquito todo el trabajo misionero que estamos haciendo como iglesia. Y por ahí, si alguno de ustedes, Dios lo está inquietando, le está haciendo cosquillitas en la oreja y quieren hacer una ofrenda especial, pueden venir y agarrar un sobre y poner para qué ese recurso y lo depositan durante la predica, no hay ningún problema. Ya ahora en un rato les voy a presentar todos los ministerios, entonces por ahí Dios los inquieta, les hace cosquillas y les llama a hacer algo en particular. Vamos al siguiente, un corazón dispuesto a la misión. No nos olvidemos que siempre hay que trabajar con un proyecto. No es lo mismo que yo me vaya a Europa de vacaciones que viaje cultural, que viaje de estudios, que viaje de misiones. Entonces, no nos olvidemos que cada cosa que hagamos el corazón esté preparado, esté dispuesto. No hayan malas intenciones, digamos, en cierta manera es cuando vos encarás un proyecto que sea con el corazón correcto, con la intención correcta. Entonces, y esto creo que tiene que ver un poco con la oración, cada vez que uno ahora está reflexionando sobre eso. Ocho, una iglesia que los envía, que estamos haciendo hoy. Ahí invito a ver si pueden ir colocando el video que les quiero compartir, ahí en Estados Unidos también tiene, así que si lo pueden compartir. Es un video justamente de lo que es el trabajo de Ricky, por si no lo conocen, es el hermano de Valeria, ¿sí? y está en Chaco, en Sausalito, y está trabajando con una comunidad nativa, ¿sí? Así que si podemos ver el video. Bueno, hola iglesia Martian de Vida, ahí en Córdoba nosotros somos, bueno, yo también, soy un joven, somos del grupo de jóvenes y adolescentes de la iglesia Bautista de Sausalito. Esos son todos, ¿saludamos chicos? ¡Hola! Y bueno, les agradecemos por todo, gracias también por la ayuda para el campamento, esperamos que vayan todos y que sea un hermoso tiempo, seguramente. ¿Hay alguien que le va a decir algo? Ahí viene. ¿Cómo ustedes? ¿Saben que llame? Bueno, lo que acabo de decir es que Dios los bendiga y deciden a vos gracias, junto a los santos y el campamento y en su último abrazo. Dios los bendiga. ¡Chau! Muy bien, eso es parte del trabajo que está haciendo la iglesia, es parte de tu tarea, de tu trabajo. Esto es una extensión, un brazo que se extiende, ¿sí? Y acá quería poner las cosas que se han hecho, que se están haciendo en la iglesia actualmente, así que pasemos al siguiente, por favor, para el fin. Chaco Salsalito, que es el saludo de ellos, ese grupo es el grupo de jóvenes y ellos también lo que hacen es visitar a otras comunidades indígenas, más que todo la entrada o la tarea que ellos están haciendo es todo el tema de la alfabetización. Entonces, se están traduciendo ¿qué comunidades Wichi es? ¿Vale? La comunidad Wichi traduce en la Biblia porque no existe, ¿sí? Todavía hay muchas comunidades que ni siquiera pueden ser alcanzadas por el Evangelio porque ni siquiera están traducidas en la Biblia. ¿Sí? Digo, valoremos ese libro que abrimos todas las mañanas un ratito a este nivel. Después tenemos Manantel de Vida de Arguello, ¿sí? Como les dije, la comunidad acaba de vuelta en la esquina y nos dimos cuenta que había una cierta parte de la comunidad de Manantel de Vida que se va a hacer atendida especialmente entonces se abrió un anexo de Manantel de Vida para aquellos que nos colocamos en Esculio Vilche que está pastoreando. Es una iglesia súper linda. Les invito si están inquietados que puedan llegar a visitar hace unos meses, hace un mes creo. Fuimos con el grupo de jóvenes y la verdad estuvimos encantados porque es como visitar un pariente lejano. Vos vas y te sentís en casa automáticamente por más que no conozca absolutamente a nadie. Es increíble cómo llegamos a casa y nos sentimos como que fuimos toda la vida ahí. Así que les recomiendo que si alguna vez están inquietados puedan ir. Fuimos como grupo a la avanza, fuimos a predicar un par de veces. Así que acá no están lejos pueden ir a visitar. Daniel Pedraza de Letonia Europa del Este fue con el que nos juntamos esta semana. Él está trabajando allá y hoy justamente con todo el tema de la guerra está súper involucrado en esto. Él está necesitando por ejemplo traductores porque allá hay muchos idiomas o sea el letón tiene el letón el estonio el luituano el esloveno el bielorruso toda esa comunidad tiene su propio idioma. Entonces él nos llega a alcanzar por una cuestión de que no hay por ejemplo traductores y estamos apoyándolo y nos estamos encontrando ahora estamos dando una mano con este tipo de capacitaciones para que sepan lo que estamos haciendo. La cadera es un deseo una misión que venimos trabajando ahí con el matrimonio Caneiro creo que yo lo tomé como símbolo no sé ustedes pero el primer miembro se llama Luz Esperanza no sé ustedes y creo que tiene que ver con eso porque cuando alguien se integra a la iglesia hace cuando uno llega no sé ¿cuánto vino Luz Esperanza? ¿un mes? ¿un mes? Hace un mes ni sabía por quién era Luz Esperanza y hace un mes hoy ya es parte de la familia entonces a ese nivel se tiene que sentir una persona nueva en la iglesia que hace tres meses no éramos nada y de repente ahora sos todo con nosotros digamos ¿no? así que la cadera se acuerdan que hace un tiempo hubo una venta de empanadas todo eso es para juntar recursos para allá así que bueno Dios irá abriendo puertas tenemos contacto con el intendente la verdad que es un terreno muy fértil para trabajar están muy abiertos y hay muchos trabajos unitarios también para hacer algo acá puse ropero comunitario y entrega de comida esto es algo que funciona todo el año así que si a alguna ropa no le entra más la puede donar ahí generalmente hay una habitación ahí donde juntamos todos los recursos los separamos y vamos haciendo bolsones según la necesidad no es un proyecto con fecha no es que tal día vamos a ir a donar no va fluyendo entonces por ahí alguien dona un bolso y después viene alguien y pide entonces vamos trabajando con eso ahí puse iglesia como centro logístico y esto es espero que pueda hacerme explicar pero la iglesia manantel de vida muchas veces ha sido por el espacio por la ubicación que estamos cerca de circunvalación por el reconocimiento geográfico ha sido muchas veces centro de distribución durante la pandemia hubo muchas donaciones entonces la iglesia fue el centro de distribución entonces muchísimos muchísimos pastores han venido a retirar acá donaciones de ropa donaciones de comida donaciones de material bibliográfico donaciones de material de evangelismo o sea la iglesia no es simplemente un espacio para juntar los domingos ha funcionado durante toda la semana durante todo el mes y la pandemia fue increíble porque justamente al no tener reuniones presenciales hemos usado este espacio en un montón de otras cosas ¿sí? entonces esto es una un recibididad continuamente ¿sí? ¿cuántos bolsones comienzan en la pandemia? 11.000 en la pandemia se distribuyó desde esta iglesia tu iglesia estoy hablando de vos 11.000 bolsones de comida y no son dos arroces y una mayonesa eran bolsones que duraban una semana o sea no era una ayuda nada más era una semana de alimentación entonces la iglesia muchas veces funciona de este laboratorio de esta gestión de cosas como centro de la pandemia y se distribuyó 200 termómetros en todas las iglesias sí, también para poder abrir la iglesia evangélica uno de los requisitos se acuerdan el protocolo el termómetro la pistola de temperatura y a través de la iglesia conseguimos hablar con un importador directo para conseguir un precio para que todas las iglesias pudieran acceder e incluso algunas iglesias hemos regalado porque eran iglesias muy pequeñas para tener la disponibilidad de comprar entonces quizás no haya no tengamos alguien en Nigeria pero hay muchísimas cosas que se están funcionando acá después ahí tenemos buses misiones locales esto es ocasional por ahí por ejemplo hubo comedores que nos solicitaron trabajo hemos ido a orfanatos a pintar esto por ahí lo estamos trabajando con una regularidad de dos cada tres cuatro meses hacemos algún tipo de salida para este tipo no hay como un temario por ahí a veces nos por ejemplo me acuerdo que nos han llamado de una iglesia que tenía como un club de fútbol y les pusimos los arcos les pusimos las redes pintamos los murales les limpiamos todo el lugar hay muchas tareas prácticas que involucran las misiones también hemos ido a comedores hemos donado comedores esto se va viendo también según las oportunidades obviamente por ejemplo la iglesia se activa muchísimo por ejemplo el día del niño o el año nuevo o el navidad que son fechas o por ejemplo semana santa que en cierta manera las personas están como mucho más sensibles en las fiestas las personas se sienten más solas o más cansadas entonces el evangelio es mucho más fácil de alcanzar pasamos al 11 por favor bien gracias a mi Valentín le pedí que me agregara una cosita un momento donaciones a la Rioja es un proyecto que estamos encarando la idea de ir de acá próximamente nos han dicho que es un ministerio pero es un conocido maestro un conocido de la casa es mucho tiempo vivió en Córdoba trabajo con mis abuelos en cuanto al ministerio y él nos ha pedido una ayuda para mí nuestro apodo es Patita porque le tenemos mucho cariño él es como un tío para mí de alguna manera y nos está pidiendo ayuda y ahí me dijo todo lo que ustedes tengan que para donar sirve me dicen uno puede por ejemplo yo tengo un tel esos de tubo que ya no uso más y le digo che esto te sirve sí por supuesto porque dicen que allá los hospitales son tan escasos que ni siquiera tienen teles entonces es muy difícil detener al niño cuando está siendo atendido por el médico es muy difícil que los cariáticos puedan estar informados sobre las noticias sobre el COVID sobre este parte del mundo porque ni siquiera tienen teles entonces es muy interesante entender desde otra dimensión todo lo que podemos dar así que eso está en proyecto la idea es poder juntar dos o tres autos poder llenarlos de donaciones ir con un equipo pequeño porque la idea es simplemente la entrega ¿sí? eso se daría misiones urbanas siempre apoyamos todos los años un ministerio que se llama hijo pródigo ¿sí? vinieron hace dos años justo antes de la pandemia ¿se acuerdan? se llama Hernán y Agustina ellos literalmente son misiones urbanas porque viven en un en una traffic y recorren todo el país evangelizando y ministrando ¿sí? ellos vinieron todos los años le hacemos una ofrenda para su ministerio es un trabajo súper interesante porque trabaja con la gente de la calle si después ustedes quieren busquen proyecto hijo pródigo PHP digamos proyecto hijo pródigo en las redes porque el trabajo es súper interesante juntan a gente de la calle las llevan por ejemplo algo que hacen es a los mendigos por ahí los ven muy muy abandonados entonces por ejemplo le hacen todo un día de peluquería le compran ropa le alquilan una casa temporalmente entonces van a comer ¿sí? y hay un video después si quieren se lo buscan porque a una a una mendiga que le le hicieron todo este trabajo el video termina que me da me da peli gallina porque dice gracias porque puedo ser persona de vuelta así también entonces es un ministerio súper fuerte porque trabaja en la calle directamente ellos dos como matrimonio han vivido muchas cosas han vivido en la calle han sido drogadictos entonces conocen lo que se ve en la calle entonces con ellos hemos estado trabajando en condiciones urbanas también estamos aportando a un ministerio que está en Buenos Aires que se está expandiendo que está trabajando en las calles ¿sí? ellos lo que hacen es involucrarse dentro de las calles entonces por ejemplo evangelizan a la gente que se droga en las plazas ¿sí? ellos hacen lo que es intervenciones artísticas entonces en vez de ver un graffiti de la renga ponés un graffiti Dios te ama no estás solo podemos orar por vos entonces tratan de trabajar en lo que es la ciudad propiamente dicha eso también es algo que se está activando actualmente y acá quería mencionar el equipo local y acá que tiene que ver con el equipo de conexión que estamos en la iglesia la iglesia está abierta para todos ¿verdad? pero también necesitamos un equipo que esté dedicado a la gente nueva así que este equipo de conexión se está creando para que cada vez que haya un domingo que haya gente nueva pueda ser atendida de la mejor manera ¿sí? porque nosotros por ahí somos como un médico de la rutina venimos porque nos atendemos regularmente pero hay gente que viene con urgencias ¿no? hay gente que va a la urgencia al médico por una urgencia bueno necesitamos ese equipo que esté listo para responder pasamos repaso lo que dije la misión se hace con los pies de los que van las rodillas de los que oran las manos de los que dan un corazón dispuesto a la misión y una iglesia que los envía entonces ahora vamos a la conclusión entonces hay que ponernos de pie para caminar doblar las rodillas para orar abrir nuestras manos para dar y disponer nuestro corazón a ser tratados y una iglesia que sea activa seguimos con el próximo misiones volvemos a la conclusión misiones somos todos ¿sí? decirle la verdad misiones somos todos somos todos ¿sí? y no es que somos misioneros porque vivimos en misiones ¿no? misioneros tenemos una misión que hacer algo cumplir misiones personales todos somos misioneros en el lugar donde estamos desde el momento que vos llegaste a la iglesia y a una persona que no conoces le dijiste ¿cómo estás? ya sos misionero ya te estás involucrando en la persona del otro ya está trata la mano ahora no ¿sí? 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 ¿sí?